Se puede bombear concreto con fibras de acero, incluso en aplicaciones de edificios altos. En promedio, diámetros de mangueras o tuberías de 4 a 6 pulgadas podrán transportar las fibras. La recomendación convencional es que la línea de tubería y manguera tengan un diámetro de aproximadamente 1.5 veces el largo de la fibra. Las fibras de acero se orientarán en la dirección del flujo en la línea de bombeado. Cuando se bombea concreto a través de la tubería, el agregado y las fibras se separarán de las paredes mediante una capa lubricante de agua, cemento y arena. Naturalmente, la mezcla de concreto debe ser adecuada para esta aplicación en particular, pero también deberá contener suficiente agua para que la mezcla se mueva fácilmente a través de las reducciones, codos, mangueras, que normalmente se encuentran en las disposiciones de tuberías más básicas. Es importante tener todas las mezclas de concreto especificadas como bombeable antes de iniciar el bombeo. Las mezclas de bombeo requieren una suficiente cantidad de finos para lubricar las líneas de bombeo y el productor de concreto puede revisar el factor mortero, que es el cociente entre el volumen de mortero, que es agregado fino, cemento, agua y aire, versus el volumen de agregado seco, vacíos y sólidos. No existe un factor fijo ya que están influenciados por la forma de sus partículas, su textura y distribución. La línea de bombeo entre 4 y 5 pulgadas tendrá típicamente un factor mortero entre 52 a 57 por ciento. Se recomienda una mezcla de prueba para asegurar que las proporciones de la mezcla proveerán las características físicas requeridas.